Sí, a las 5 de la mañana en la zona de San Martín y Marco Avellaneda se produce un incidente por el cual había dos oficiales de policía local que estaban de civil ven en actitud sospechosa un auto, un C3 se acercan para requerir información, pues estaban merodeando y cuando se van acercando los delincuentes sacan su arma se produce un tiroteo, del tiroteo resulta herido uno de los delincuentes en principio que queda atendido en el piso otro de los delincuentes al parecer también resulta herido y se va con el que manejaba el auto bueno, la verdad que para destacar la actitud de los dos policías locales que estaban de civil, que vieron una actitud sospechosa e intervinieron a pesar de no estar de servicio estos policías que saben que ser policía es 24 horas del día 365 días del año, no es un ratito cuando le toca el turno es siempre y la verdad que nos han dado una satisfacción que es poder evitar seguramente lo que iba a ser un ilícito en la zona ellos son en particular esta pareja de oficiales muy queridos son los que cubren esa avenida en forma constante nos han llegado ya dos notas de recomendación para que le demos un reconocimiento a esta pareja de policías locales y la verdad que estamos contentos con la actitud los vecinos están contentos con ellos dos en particular y contentos con tenerlos muchos vecinos de Lanús quieren también tener policía local hoy son poquitos, al fin de años vamos a hacer mucho más con lo cual esperamos que prontito poder brindar un poquito más de servicio de seguridad a todos los barrios de Lanús ¿sabes si tenía antecedentes esta persona que fue detenida? en principio parecería que sí es una persona de Avellaneda es importante destacar que el auto, el C3 había sido robado la noche anterior en Sarandí y el delincuente era de Avellaneda con lo cual es muy probable que pronto se dé con los otros dos que se dieron a la fuga el auto ya se recuperó a partir del seguimiento que se hizo con las cámaras de seguridad y nos falta capturar a los otros dos delincuentes de los cuales al parecer uno estaría herido ¿en cuanto a los semprófugos se sabe la identidad de ellos? no, pero al poder identificar al delincuente que quede atendido es muy probable que se dé con el resto de la banda ellos suelen moverse en general en banda con lo cual es probable que la identificación de uno lleve a la identificación de los demás en las cámaras las cámaras con la pobreza